¿Recordás ayer en el futuro? Hoy el tiempo como siempre otra vez nos engañó Cuando te toqué y besé tu piel El sabor de tu envidia que se traba tu dolor Habrá un paso al huracán Ya viene atrás Habrá un paso al huracán Triste, triste Va corriendo las almas al viento Y vuelvo a ser humano Humano ¿Recordás ayer en el futuro? Hoy el tiempo como siempre otra vez nos engañó Cuando te toqué y besé tu piel El sabor de tu envidia que se traba tu dolor Habrá un paso al huracán Ya viene atrás Habrá un paso al huracán Triste, triste Va corriendo las almas al viento Y vuelvo a ser humano 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 Gracias por ver el video. Esta vez no pretendo amarte, solo quiero jugar y juzgarte. La piel del mar rompes con tu audacia y valor sin ahogarte. Esta vez no escaparás, esta vez no te irás. Cuando me miras parece ser todo lo malo que puede haber. Cuando te siento todo está bien, usas tu magia en la anochecer. Anochecer, anochecer. Através el animal. Más uno liberarás el sentimiento habitual. Mírame bien y vuelve a mirar. No soy esa mujer que vende su cuerpo en un disfraz. Esta vez no escaparás. Esta vez no te irás. Cuando me miras parece ser todo lo malo que puede haber. Cuando te siento todo está bien, usas tu magia en la anochecer. Anochecer, anochecer. No. Esta vez no te dañaré Esta vez no te dañaré Cuando cada vez me metes en fuego Voy a ser mi gran hogar Cuando cada vez me metes en fuego Voy a ser mi gran hogar Y mi gran Ay, ay, ay Ay, ay, ay No 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.